Pese al peligro que existe en la zona 23 de Marzo, en Achumani, doña Rufina, una vecina del lugar, continúa durmiendo en su casa con serias rajaduras. Doña Rufina, vecina de la zona 23 de Marzo, de Alto Achumani, se vio afectada por las rajaduras que se generaron producto de las lluvias y movimiento de tierras. Ella aún duerme en el lugar, pese al peligro que existe, ya que no tiene dónde ir. Aún habitamos, sigue dormimos aquí porque no tenemos otra casa donde podernos ir, por eso hemos exigido tanto a la alcaldía para que nos dé unas carpas en algún área verde o en alguna cancha de aquí de la zona misma, para poder salirnos y como ellos han dicho que van a aterracear, que lo aterracean, pero queremos volver a habitar a este lugar. Ella no sabe si volverá a tener su vivienda o será reubicada. Las autoridades no definieron la situación de las personas que se vieron afectadas por estos deslizamientos de tierras, por lo que aún ella espera una ayuda. Algunos ingenieros nos dicen que tienen conocimiento en esa área, nos dicen que sí van a volver a habitar, pero hay otros también dicen que ya no van a volver a habitar, ya no van a volver a construir porque no es estable esta zona, también dicen. Como doña Rufina son varias las personas que tienen el mismo panorama, perdieron mucho dinero en la construcción de estas casas, pero la desgracia se hizo presente. Las autoridades de la alcaldía realizan reuniones para informarles sobre algunas ayudas que se les puede brindar.